Estamos trabajando de manera unida con un solo propósito, de reducir a su mínima expresión las acciones delictivas. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, informó que durante el encuentro se pasó balance a los programas de combate a la delincuencia y la criminalidad, flagelo que de acuerdo a las autoridades ha disminuido. Tanto de este año, de lo que va de enero, febrero y marzo, con la fecha similar del año 2022, pero también comparamos los datos estadísticos de enero y febrero, dando esto como resultado que se está exhibiendo una significativa reducción en lo que es los hechos delictivos y de criminalidad. Y reflejando lo más importante, es una clara tendencia a la baja en cada una de las manifestaciones delictivas. El coronel Pesqueira dijo además que se pasó revista al patrullaje policial por cuadrante y su impacto en la prevención delictiva y la seguridad ciudadana. Está siendo realizado de manera efectiva en unos 34 sectores del Distrito Nacional y que la meta es irlo extendiendo de acuerdo a las posibilidades a otras partes del país. En la reunión participó el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, los directores regionales, el presidente de la DNCD y representantes del Ministerio Público. ¡Gracias!